¡Hola! Me llamo Sacombe de Belleza y hoy vengo con un tutorial de maquillaje utilizando como protagonista este glitter de aquí. Es un glitter blanco perlado y he resaltado sus tonos plateados aplicando debajo esta sombra de abón que es líquida. Además me ha venido muy bien porque como siempre os comento cuando trabajéis con pigmentos o con glitters es bueno aplicar algo cremoso o líquido debajo para que se adhiera mucho mejor al párpado. Entonces os recomiendo utilizar una sombra en crema, un jumbo, incluso un col difuminado podría servir. También hay productos especiales como el glitter glue que yo no lo tengo. Yo lo que he hecho ha sido mojar el pincel en un poco de Mixing Solution de Kiko pero también valdría el agua micelar de avena. Y el resto de sombras que he utilizado para el look son de esta paleta de Too Faced que se llama In Your Dreams. Y bueno, una vez explicado todo esto vamos a empezar con el maquillaje. Como siempre he empezado aplicando una prebase por todo el párpado. Y ahora voy a aplicar solo en el párpado móvil esta sombra líquida de la gama Super Shock de abón que es un tono plateado. La agito un poco antes de ponerla. Tiene un aplicador tipo gloss. Y la voy a poner desde el lagrimal hasta el exterior del ojo. Y rápidamente antes de que se seque con un pincelito sintético voy a difuminar un poco los bordes para que no queden cortes. Esta sombra líquida se seca muy muy rápido. La primera sombra que voy a aplicar es esta de aquí del medio que es un marrón satinado. Y para aplicarla voy a utilizar una brocha de difuminar de Sigma. Que en concreto es la E25. La voy a poner por todo el pliegue. Llegando incluso hasta esta zona interior. Y esta sombra es la que me va a crear la gradación hacia el hueso de la ceja. La siguiente sombra que voy a aplicar es este morado de aquí que se llama Dream On. Y voy a utilizar un pincel también de difuminar pero en este caso acaba en punta SL45 también de Sigma. Y lo voy a poner más justo donde se hunde el pliegue. Es decir, justo en esta parte de aquí. No la voy a subir tanto hacia la ceja ni la voy a meter hacia el lagrimal. Y este pincel, aparte de dar mayor precisión para trabajar bien en esta parte del ojo, pues permite ir difuminando y mezclando los colores entre sí. Así que para mí es bastante versátil. Ahora os voy a aplicar de forma aún más precisa esta sombra de aquí, que es un negro con algo de micro glitter. Y para ello voy a utilizar el pincel tipo boli de MAC, que es el 219. Cojo con la punta y voy a empezar definiendo aquí debajo de las pestañas inferiores. Y desde aquí voy a ir sacando la línea hacia afuera del ojo para ir conectando la parte de arriba con la de abajo. Cojo un poco más. Y pongo también un poquito aquí en la u externa. Y ahora voy a coger otra vez la sombra morada, la Dream On, y la voy a aplicar encima del negro. Y limpiando un poquito en un trocito de papel higiénico, por ejemplo, voy a volver a coger esa misma sombra morada. Y esta vez sí me la voy a llevar hasta el lagrimal para crear un delineado bajo las pestañas inferiores completo. Ahora voy a coger la brocha de difuminar que utilicé al principio con la sombra marrón y voy a difuminar el piquito. Y también un poco la línea inferior, para que quede también un efecto ahumado. Y ahora llega la parte más divertida del look, que es aplicar el glitter. Yo voy a utilizar este de aquí, que es precioso, pero no sé ni la marca ni nada. Tiene este número aquí detrás, pero ni siquiera sé si hay que leerlo así. O así. Porque lo gané en un sorteo y entonces no tengo ni idea de dónde se puede conseguir. Es un glitter muy muy finito. Blanco con destellitos así plateados. Es precioso, de verdad. Y para aplicarlo voy a utilizar el Mixing Solution de Kiko. Y lo que voy a hacer es, en este trocito de plástico que tengo aquí, voy a poner una gotita. Y luego voy a ir mojando el pincel en el Mixing Solution y cogiendo el glitter de la tapa del pigmento. Y ahí aplico ya en el párpado. Lo primero es así, me voy a lavar las manos porque nada más de abrir el tarro me he puesto ya perdida. Y bueno, voy a intentar que el rostro me quede lo más limpio posible, aunque no llevo todavía el maquillaje y podría limpiármelo. Gracias. 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 Para delinear el ojo voy a utilizar este delineador en gel de Ten Image, que es de la última colección que han lanzado de cara a la primavera-verano de este año. Y es en color negro y de larga duración. Y para aplicarlo uso un pincel biselado de Sigma. Voy a delinear todo el ojo. Voy a hacer un poco de rabillo también. Y ahora creo un triángulo. Desde el extremo del rabillo hacia esta parte del ojo. Y lo relleno. Voy a delinear la línea superior de agua con un col negro de bourgeois. Para dar más intensidad aún a las pestañas superiores. Y para la línea inferior he optado por un color lila. Voy a delinear la línea superior de agua con un color lila. Voy a delinear la línea superior de agua con un color lila. Y arriba con un color lila en la màanding線 grande. Voy a dar un relleno de agua con un color lila. Voy a dar un toque de luz. Rizo pestañas. y aplico máscara esta de Rimmel tiene un gupillón enorme y las deja bastante definidas para este look pegaría bastante también llevar pestañas postizas me pongo también un poco de máscara de pestañas en las inferiores y bueno, a falta de definir las cejas ya estaría el look de ojos terminado voy a cortar aquí, me voy a limpiar un poco el rostro para retirar el glitter me voy a aplicar la base de maquillaje, el corrector y ahora mismo vuelvo con vosotras como base me he aplicado la Photo Ready de Revlon en el tono 003 como corrector el Magic Concealer de Elena Rubinstein en el tono 01 y como polvos por último he puesto los HD de ELF y ahora voy a pasar a aplicarme estos polvos para definir el rostro de la colección Discord al cuadrado de MAC que son ambos mates y en este caso busco si o si un iluminador mate ya que bastante brillo hay en el ojo voy a utilizar la misma brocha así que primero voy a empezar por el iluminador la brocha en cuestión es la 168 de MAC voy a iluminar en esta zona de aquí y aquí en mi piel este iluminador queda muy sutil ya que es un poquito más claro que mi tono de piel pero no mucho voy a poner también un poco en el arco de cupido y ahora voy a pasar a contornear descargo casi todo el producto en la zona de la oreja y poco a poco voy acercándome un poco hacia la boca sin llegar a ella difumino hacia abajo y cojo otro poquito más para poner en esta zona de aquí de la 100 y paso ya en último lugar al colorete en este caso voy a coger este de aquí que es un rosa clarito con la brocha de colorete de Real Techniques y para finalizar el look como quiero que los labios queden bastante naturales ya que todo el protagonismo está claro que se lo llevan los ojos voy a utilizar este brillo de Nars que es el tono Chihuahua y así queda puesto y con esto ya sí que estaría totalmente terminado el look espero que os haya gustado y nos vemos muy prontito por el canal un beso, chao chau y Gracias por ver el video.